Música Fuerte ese aplauso para el Señor y ese grito de júbilo Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya ¿Quién vive? A su nombre, a María y a todo su pueblo, a todo su pueblo, amén, amén, amén Para la gloria de Dios, ese aplauso para Cristo, para el Espíritu Santo y al Padre que están aquí A Dios la alabanza, el poder, el honor y la gloria Tengan la bondad, que bendición poder estar aquí los que nos podemos convocar Ahí me estaban diciendo que si fuera media horita más tarde llegaríamos un poquito más ¿Será que sí? Pero hay que empezar a las seis me decía Camilo Siempre empezamos a las seis y hacemos espera hasta los que lleguen seis y media Honrando a María, haciendo alabanzas, poniendo las intenciones Para empezar oficialmente bien con poder a las seis y media Digo yo, todavía no está oficial, pero a las seis siempre somos convocados Pero para empezar bien, para que les dé tiempo a llegar de los trabajos Creo que casi como estamos haciendo hasta ahora, ¿qué hora es? Media noche, no son seis, casi seis y media Bien, oiga quien vino hoy por primera vez aquí a esta asamblea carismática en el minuto de Dios A ver, ¿tu nombre es? ¿Cómo es? Leonor Sandoval, ¿de dónde vienes? Kennedy, Dios te bendice ¿Quién más por aquí? Al final le damos el aplauso y les lloramos por ellas ¿Quién más? Vamos en orden, aquí, ¿tú? ¿De dónde? ¿Alba Lucía? ¿De dónde? Bonanza, aquí cerquita ¿Tú? Angie, del 20 de julio ¿Quién más? ¿Tú? Liliana, de la Florida ¿Quién más por allá? Orpa, ¿de dónde? Floresta, ¿tú? Juan David, ¿de dónde? ¿De dónde? Soacha, para la gloria del Señor ¿Tú? Beatriz De Suba, para la gloria de Dios ¿Tú? Eugenia De Suba ¿Tú también primera vez? ¿Tu nombre? John Freddy de Engatiba, aquí mismo Bueno, alguien, ah, tú también es por primera vez ¿Tú nombre es? Natalia Aunque no nos veamos mucho, pero Natalia, ¿de dónde vienes? ¿Con la hijita? Del minuto, somos aquí, bienvenidas Tú también, tú ya habías venido Bueno, ¿alguien más falta por decir? Padre, yo vine hoy por primera vez Ah, tú, tu nombre ¿Cómo? ¿Hizo qué? De las ferias ¿Y tu nombre es? Gladys Bueno, un aplauso al Señor por ustedes Que el Señor derrame bendición Y le damos la bienvenida Bienvenidos, bienvenidos Los hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenidos, bienvenidos Por ser la primera vez Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenido Bienvenida Por ser la primera vez Y los que vinieron Por segunda, tercera Y más veces Alcen la mano Mayoría La mayoría aplastante Como se dice Por perseverar Un aplauso al Señor Por su perseverancia Dios les bendiga Salúdense unos a otros Si no se han saludado Delante Atrás A los lados Bienvenidos Bienvenidos Los hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenido Bienvenida Por volvernos a encontrar Bienvenidos Aplauso al Señor Por cada uno de ustedes Para la gloria De su nombre Y a que hemos venido Alabar a Dios Aleluya Dice el canto Hemos venido Alabar a Dios Y a compartir también Crecimiento espiritual Y a interceder Ahora Por ahí veo que Algunos ya están pasando Los papelitos Por los que oramos Con las peticiones Que ustedes están presentando Si se pueden ir escribiendo De una vez Y vamos compartiendo Esta enseñanza ¿Cuál es el crecimiento? La predica de hoy O la enseñanza de hoy ¿La escucharon por la emisora O por las redes O porque les contaron? Y alguien dice Ni sé Pero Dios me tiene Buena sorpresa ¿Cuál es? Una palabra tuya Bastará Para sanarme Y Perdonarme Le agregamos Le agregamos A ese texto Tan especial Una palabra tuya Bastará Para sanarme ¿Quién tiene fe De que Dios puede sanar Con una palabra De poder? ¿Quién tiene fe? Amén Es la fe que tenemos hoy La palabra de Dios Es creadora La palabra de Dios Tiene poder Y es verdadera Lo que Dios dice Se hace ¿Qué dije? Así se usa el mundo El universo Y Dios sigue diciendo Hágase Y se hace En la creación Nos ha hecho A nosotros Y hoy La palabra Del Señor Obra en nosotros Maravillas Porque es Dios mismo Actuando A través De su Santo Espíritu Amén Entonces Ese es el tema De hoy Una palabra Tuya ¿Dónde? ¿De qué texto Estaremos hablando En la Biblia Cuando decimos Una palabra Tuya Bastará Para sanarme? ¿Cuál es el texto? Dirán Padre Si está En la Biblia Pero Por lo menos Sabemos Que está En los Evangelios Los Evangelios Nos los Relatan San Mateo San Lucas Hasta San Juan Pero vamos Vamos a tomar La versión Del Evangelio De San Mateo Quien trajo Biblia Puede abrirlo Alguien trajo Biblia por acá Abra su Biblia Y puede Ir siguiéndome Pero quien no Trajo la Biblia Sígame en su corazón O busque en el celular Ahora todo es fácil ¿No? Se puede saber Hasta en el celular Uno puede descargar Esos textos Vamos a tomar San Mateo Capítulo 8 Versículos 5 Hasta el versículo 13 Inclusive Claro Ese texto Es muy reconocido Y que va a ir Introduciéndonos En este mensaje Y en el tema Que Dios nos regala Al entrar a Caparnaún Se acercó un centurión Y le rogó Diciendo Señor Mi criado Yace en casa Paralítico Con terribles Sufrimientos Jesús le dice Voy a ir A curarle Le dice el Señor Y replicó El centurión El centurión Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Basta que digas De palabra Y mi criado Quedará sano Porque También yo Que soy Un Sobo alterno Tengo soldados A mis órdenes Y digo A este Ve y va A otro Ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oír esto Jesús Quedó Admirado Y dijo A los que Lo seguían Les aseguro Que en Israel No he encontrado A nadie Con una gran Con una fe Tan grande Yo les digo Que vendrán muchos De oriente Y occidente Y se pondrán A la mesa Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Mientras que Los hijos Del reino Serán Echados Fuera A las tinieblas Allí será El llanto Y el rechinar De dientes Y dijo Jesús A centurión Anda Que te suceda Como has creído Y en aquella Hora Sanó El criado Palabra Del Señor Bueno Un texto Tremendo Y poderoso ¿Quién le hizo La petición A Jesús? ¿A? Un centurión Romano ¿Y qué le pidió? Ven a sanar ¿A quién? A mi criado Que está ¿Qué enfermedad Tendría? ¿Dónde Encontraron Ustedes Que era Paralítico? Está Paralítico Y está Pasando Terrible Sufrimiento Está sufriendo Mucho ¿Y qué le dice El Señor? Mire ¿Cómo La intercesión? Se ve que tenía Una intercesión Poderosa ¿Qué bonito La intercesión Que uno tiene Que el Señor Le escucha A la primera Dirán Algunos Si supiera Lo que estaba Pidiendo Tanto tiempo Es más Que la segunda Pero a él A la primera ¿Y qué le dijo Jesús? Yo voy a ir A sanarle En este momento Voy a ir A sanarle ¿Y qué dijo El centurión? Lo que nosotros Decimos ¿En qué momento Es que lo decimos Nosotros? ¿Ustedes han Llegado a ir A misa? Que dirán Ustedes Padre ¿Cómo Hace esa Pregunta? Si nosotros Vamos a Misa Y en lo posible Vamos Lo más Lo más Seguido Lo más Seguido O entre Semana Pero sobre todo Cumplimos bien Los domingos Espero Que sea Verdad Eso lo decimos En la misa ¿En qué momento Lo decimos En la misa? ¿Ah? En el momento De Antes De recibir Se quedó Como palabra Qué tan poderosa Esta palabra Que se nos quedó En la eucaristía Señor Yo no soy Digno Que entres En mi techo Bajo mi techo Nosotros lo decimos En la eucaristía Señor Yo no soy Digno Que entres ¿Y cuál es la casa? Mi vida Mi corazón Vea una manera Bonita de decir A mi casa Mi vida No soy Digno Que entres A mi casa Pero Pero Una palabra Tuya Si Bastará Para sanarme Porque yo también Tengo Soy servidor Y tengo También Soldados A mis órdenes Yo le digo Uno que va Y va El otro que venga Y viene Y obedece ¿No? Y el Señor Quedó Admirado ¿De qué Quedó Admirado? ¿De qué? La fe Que tenía Este centurión Romano Que ni siquiera Era judío Ni siquiera Ha encontrado Una fe Tan grande ¿En dónde? En Israel ¿Qué fe Tan grande La que tiene Este centurión? Y el Señor Empieza Como a hacer Un reclamo Muy fuerte Y dicen Miren ¿Cuántos Que están Están ahí Herederos Que son hijos De Isaac Y Jacob Y van a ser Echados Fuera Allá Hacer el llanto Rechinar de dientes Están cerrados Al don de la salvación Sanación Tiene que ver Con salvación Se sana El Señor Para traernos Hacia sí Y salvarnos Ojalá Que estoy diciendo Porque hay quienes Vienen Reciben el favor Reciben el milagro La bendición Y se olvidan De Dios Y entonces El Señor Da una palabra De poder ¿Cuál es la palabra De poder Que le da el Señor? ¿Qué le dice El Señor A este centurión? A ver Si se estuvieron Atentos ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo fue Que le dijo? Mire Jesús le dice Al centurión Anda Que te suceda Como has creído Y como la fe De él Era tan grande Ocurrió Como el Señor Le había dicho A la hora Dice A esa misma hora Se curó El criado Amén La cuestión Es que nosotros Tenemos que pedir Con fe La fe Debe ser Fortalecida Y ustedes Y yo aquí Hay que pedirle Al Señor Que con su Santo Espíritu Haga fuerte Nuestra fe Aumente Aumente Nuestra fe Para que el poder De la palabra De Dios Se realice En nosotros Una palabra Tuya Señor Bastará Para sanarme Queda sano Queda sana Quedas liberado Liberada En el poder Y en el nombre De nuestro Señor Señor Jesucristo Seguramente Alguien De ustedes Está orando Por un ser Querido Que no está Aquí Alceme la mano Que seguro Tiene un problema Una dificultad Está pasando Una prueba Una adicción Está pasando Alguna situación Particular O está Lejos Y usted está orando Está pidiendo Un favor especial Mire todos Hermanos Arriba Otra vez En el nombre De Jesús Manda bendición Porque no hay Distancia Para que en el nombre De Jesús Envía Esa bendición Y pide Esa gracia De Dios Sobre nuestros Seres queridos Aquí también Nosotros Somos intercesores Mire que no estaba No estaba ahí Y sin embargo Fue sanado Por la intercesión La bendición Fue posible Seguramente Fue una bendición Llevada por manos De su ángel Recordemos Que tenemos Un ángel De la guarda Cada uno Y los casados Por la iglesia Tienen otro ángel Que es el del matrimonio Cuánta bendición Nos lleva Nuestro ángel No sé si usted Ha hecho el ejercicio Que dice Llamo al ángel De que Dios Le ha dado De la guarda A mi ser querido O a esta persona Para que le lleve La bendición Que estamos pidiendo En el nombre De Cristo Jesús No importa La distancia Recuerdo una vez Estaba yo por allá Creo que en Ecuador Y como yo hice Cuatro años De misión También en Estados Unidos Y ejercí bastante El ministerio De sanación Allá en Estados Unidos Había como una persona Que había querido Encontrarme Para que hiciera Intercesión Por ella Y resulta Que ya no me encontró Porque yo ya había Regresado A la misión Y había ido A enviarme Al Ecuador Pero después Volví De visita Y hacer alguna Jornada De sanación Para interceder Por los tantas Personas enfermas Y en dificultad Y entonces Se me acercó Esa persona Y me dijo Usted vino Hace poco ¿Cierto? Porque yo me encontré Contigo Y usted oró Por mí Y vengo a dar Testimonio De que estoy Sana Yo dije No, yo no vine Yo no había vuelto Solamente he llegado Ahora Me di cuenta Que era Que mi ángel Del sacerdocio Me hizo contrabando No, llevó la bendición Porque uno tiene El ángel Que lo asiste Y tomó hasta Mi figura Y allá me vio Y tomó mi figura Para dar la bendición Allá Y que la persona Tuviera Esa sanación Así lo deseó Que bendición Para la gloria Del Señor Me tocó otra vez Estaba en Perú Perú yo he hecho Bastante misiones Con la renovación Y me recorrido Y me recorrido Todo el país Llevando bendición Y gracia Intercesión Por tantas personas Y Recuerdo una vez Un testimonio Lo recibí otra vez Al regresar Y me dijo Yo quería Padre Que usted Intercediera por mí Cuando vino A este evento De sanación Creo que fue En Trujillo Perú Y entonces Me dijo Y no pude No pude acercarme Porque era mucha gente Que estaba pidiendo Su ayuda Y su intercesión Pero Usted vino En la noche Y oró por mí Seguro tuvo un sueño Padre Y estoy sana Para la gloria De Dios No soy yo Sé el ángel El Señor Que tiene mediación Para interceder Por las personas Necesitadas Pero En la fe Se imagina La fe Con la que estaban Pidiendo Para alcanzar Esa bendición Porque no soy yo Solo hay uno Que bendice Que sana Y que libera ¿Cómo se llama? Jesús Hijo del Padre Jesús Hijo de Dios Vivo Que nos comunica El poder De su santo Espíritu ¿Cuál es el tema Que estamos viendo hoy? Una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y perdonarme Voy a tomar Otro texto Este ya conecta Sanación y perdón Que bonito La palabra de Dios Como nos va testificando Las obras De poder Del Señor A través De sus Palabra Y a través De su acción Porque la palabra Se hace Se hace Poderosa A través De la gracia Del Espíritu Santo Por eso es que Nosotros Cuando hablamos Tenemos que tener Cuidado Lo que hablamos Si hablamos Algo bueno Viene la bendición Si hablamos Algo malo Viene Maldición Maldición Tenemos que Bendecir Siempre Darnos Deseos De Dios Siempre Y continuamente Cuidadito Con desear El mal Porque ese mal Se nos Devuelve Nunca Desearemos Mal a nadie Ni le haremos Nada de daño A nadie En la vida Porque ese daño Viene multiplicado Hacia uno Y hacia su familia No lo hagan Palabra del Señor Capítulo 2 Evangelio de Marcos Capítulo que Evangelio de Marcos Versículos 1 Hasta el Versículo 12 Ahí Vamos a proclamar Ese texto Que me une Las dos palabras Del tema De esta noche Una palabra Tuya Señor Bastará Para sanarme Y perdonarme Voy a ver el tiempo Porque no me quiero Alargar Todavía nos falta Un poquito Cierto Dice la palabra Tan bonita Si ya la encontraron Vayan siguiendo El texto Abran su mente Y su corazón Para que el diablo No les tape Los oídos Porque recuerde Que cuando se anuncia La palabra Con poder Esa palabra Sana Si entra De la mente Al corazón Y al alma Pero si se queda Fuera No produce Ningún fruto No realiza Lo que ella Está proclamando Por eso Es tan importante Decirle al Señor Que yo pueda Escuchar esta palabra Y esta palabra Sane mi vida Me libere Porque es palabra viva Es palabra santa Bueno La curación De otro Paralítico Seguro sería El mismo Que sería Pero no Este es otro Veamos a ver Este Esta curación De este paralítico Pero quiero Tomarlo Ya es Es en otra Versión Claro que es Otro texto Es otra curación Si el Señor No sana del corazón Tu corazón Es distinto Al de otra persona Si el Señor No sana De tumores Y cáncer Es el poder De Dios Que hace más De lo que nosotros Pensamos O podemos Y que se recurre A la ciencia médica Pero Que también Obra más allá De esa misma ciencia Sobre todo Cuando vivimos La experiencia De esa fe Confiada A nuestro Señor Que dice esta palabra Entró otra vez A Cafarnaún ¿Por qué será Que menciona Tanto Cafarnaún Que hay en Cafarnaún Hay un personaje No tan querido Ya me van a mirar Feo La suegra De Pedro No es la casa De Pedro Ahí normalmente Jesús vivía Cuando Jesús Se fue al norte De Israel A la Galilea Él vivía En Cafarnaún Los que hemos ido A Tierra Santa Conocemos bien El lugar Y sabemos Más o menos Dónde estaba Donde Jesús Se quedaba En la casa De Pedro Desde ahí Ya se movía A las misiones El año entrante Si Dios nos permite Si la guerra No se nos viene Vamos a ir A Tierra Santa Y entonces Entra Cafarnaún Otra vez Y claro Como la pólvora Se mueve el cuento Se regó Jesús está por aquí Vengan Ya está en casa Y se agolparon Y se agolparon Muchísimas personas A la puerta De aquel sitio Y Jesús Les anunciaba La palabra Si Que les anunciaba Porque es que la palabra De Dios Hace tres cosas Importantes En nuestra vida La palabra De Dios Es la palabra De Jesús Sana Salva Y libera ¿Qué es lo que hace El poder De esa palabra? Sana Salva Y libera O al revés Mejor dígamoslo En orden Libera Sana Y salva A bonito El orden ¿No? ¿Quién me dio Ese orden? ¿Quién se inspiró Por aquí? Porque ese es el orden Dios te bendice Porque el que me haya Dicho Porque ya no hablas Por tu boca Sino por la gracia Del Espíritu Santo Bendito el Señor Entonces Claro Les anunciaba La palabra Ahora vamos Con lo que sigue Y entonces Le vienen A traer Un paralítico Que llevaban Entre cuatro Se lo llevaron Entre cuatro Pero no se lo podían Presentar a él Porque la multitud Era grande Y numerosa No se lo podían Presentar Y entonces Que se les ocurrió Se lo presenta Abrieron Un boquete En el techo Donde él estaba Y a través De la abertura Lo descolgaron Hasta donde Estaba Jesús Si Lo descolgaron En esa camilla Ahí estaba Yaciendo El paralítico Se lo bajan A Jesús No se imaginan Cómo sería Que hicieron Semejante cosa Seguro era fácil Mover las tejas Y la volvían Y la ponían Esa es la creatividad Podían hacerlo Podían reparar Muy rápido Y qué fue Lo que vio Jesús Bueno vamos Voy a seguir Proclamando Viendo la fe De ellos Le dice Al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Estaban allí Sentados Algunos escribas Que pensaban En sus corazones Porque este habla Así Está blasfemando Quién puede Perdonar Pecados Si no sólo Dios Pero al instante Conociendo Jesús Su espíritu Y lo que ellos Pensaban En su interior Les dice ¿Por qué Piensan así En sus corazones? Que es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Te son Perdonados O Levántate Toma tu camilla Y anda Pues para que sepan Que el hijo del hombre En la tierra Tiene poder Para perdonar Pecados Le dice Al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Se levantó Al instante Tomó la camilla Salió a la vista De todos De modo Que todos Quedaron Asombrados Y glorificaban A Dios Diciendo Jamás Hemos visto Cosa Parecida Palabra Del Señor Bueno Ese aplauso Esta palabra Que se nos Regala Para la gloria Del Señor Veamos De nuevo El texto Vamos Aplicándolo A nuestra Vida Que esa Palabra Se realice En nosotros Este fue un paralítico Pero nosotros Seguro tenemos Otros problemas Y cargas En este lugar Seguramente Tenemos situaciones Que nos Traen Preocupación Y agobio Algunos Traen Tristezas O angustia O ansiedad O depresión Alguien Está ya cargando Una enfermedad Y sabe Que ha venido A pedir Sanación Alguien Que no Pudo llegar Y necesita Salud Y gracia Estamos Intercediendo Hay situaciones De ataduras Y caderas De adicciones Y situaciones Que están robándonos La libertad De tantas Personas Y estamos Pidiendo hoy El poder De Dios Que se manifieste O hay acciones Oscuras Del mal Que nos Están Afectando Y molestando Y nos Están Trayendo Situaciones Complicadas A nuestra Vida Y el Señor Tiene poder Para sanar Para liberar Para salvar Pero Eso es Para la gloria Del Señor Bueno Este texto Lo hemos tomado Aquí No lo voy a Largar mucho Pero es que Cada vez Que se proclama La palabra La palabra Tiene que ser Nueva A recibirla Con ese Gran deseo Como si Fuera La primera Vez Que la Escucháramos Ustedes No se dan Cuenta Que a veces Hay historias En la Familia Cuando a veces Hace tiempo Que no nos Vemos Entre hermanos Y hermanas Y volvemos Y nos Encontramos Y volvemos A contarnos Las mismas Cosas De infancia O de Jóvenes Te acuerdas De tal Cosa Y empezamos A reírnos De nuevo Como si Fuera La primera Vez Que lo Volviéramos A decir ¿No les Pasa eso? Es que es tan Bonito Así debe Darnos Como ese Regocijo La palabra Del Señor Bueno Llevan al Paralítico ¿Quiénes ¿Quiénes Lo llevaron? Cuatro Bandidos No Cuatro Amigos ¿Cierto? Los amigos Que hacen Cosas Por uno La verdadera Amistad Hoy que nos Hace falta La amistad Los amigos Y amigas Verdaderas Los llevan A uno A Dios A veces Por eso Es que Uno Cuando uno Encuentra A Dios A veces Se queda Sin muchos Amigos Y amigas Porque Ya no Le siguen A uno Estos Pasos Pero uno Debe llevarlos En el corazón Y si los Encuentra Les bendice Les invita Sigue orando Porque uno No puede dejar Nunca de ser Amigo Y amiga Los tesoros Del corazón Son las Buenas Amistades También Amén Ah Yo creo Que les está Doliendo Porque hemos Dejado Amigos Y amigas En el camino Bueno Entonces Estos cuatro Amigos Llevaron Pero no Podían Entrar ¿Qué impedimento Tenían? Que la casa Era pequeña Ah no Si había Mucha gente Había Mucha gente Y claro No había Por donde Meterse Por donde Se mete Uno Si Y usted Sabe Que Había Que llegar A Jesús De alguna Manera Si Hay que Llegar Ay se me Vino Un chiste Porque Viene Estos días Un dibujo Y me Vino Un chiste Lo voy A contar Antes De seguir Predicando Padre Pero como Va a Contar Un chiste Y está Predicando La palabra De Dios Resulta Seguro Lo vieron Estos días Por ahí Resulta Que Hubo Un accidente En una carretera Y se agolpó Cantidad De gente Y una señora De por ahí Quería ver Qué había Pasado Y no Y no Podía Meterse Entre la Gente Porque Era Estar Muy Apretujados Cómo Haré Para Llegar Allá Entonces Se le ocurrió Una buena Idea Dijo No Es un Familiar Mío Es un Familiar Mío Déjenme Pasar Déjenme Pasar Y le Abrieron Y entró Y pasó Y era Un burro Muerto Bueno Cómo Por decir Pero Se imagina Bueno Ya Bueno Ya me va a Seguir Riendo Yo Entonces Pero aquí Hablamos De otra Multitud Que Impedía Llegar A Jesús Pero hay Que ser Astutos Ella Fui astuta Y encontró Su burrito Y ahora Que hicieron Estos cuatro Amigos Se les Ocurrió Abrir Un boquete En el Techo Que bonito Eso Quien quiera Encontrar Una bendición De Dios Tiene que Tener Creatividad Que es lo Que tiene Que tener Pero es Que esa Creatividad La da La misma Fe que Tenemos Y el Mismo Amor Porque Hay amor Tiene Que haber Mucho Amor Para que Haya Sanación Mucho Amor Quien Da Amor Y quien Recibe Amor Reciben Sanación Pero es El poder De la Fe Unida Al amor La que Nos da La sanación Y claro Se les Ocurre Y ahí En la Camilla Lo ponen En medio Imagino Jesús Mirando Vea Estos Pues Que ocurrencia Pero que Buena Ocurrencia Hay Ocurrencias Muy bonitas Para uno Alcanzar Bendición Y el Haber Venido A esta Asamblea Carimática Aunque Les haya Costado Y donde Ha venido De diversos Lugares Con Dificultades Es una Buena Ocurrencia Es la Fe Por la Fe Estamos Aquí Y Seguramente Para recibir Bendiciones Hacemos Otras Cosas Muy Bonitas Que Me Dedico Y hago Ayuno Que Me Dedico Y hago Más Oración Que Visito Más El Santísimo Que Un Rezo Más El Santo Rosario Que Voy A visitar Un Santuario Que Tantas Cosas Que Voy A Peregrinar Que Voy A Ofrecer Esto Que 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 Lo Que Hace Viene La Fe Ve La Fe De Que Están Teniendo Ellos Y Le Dice Al Paralítico Tus Pecados Te Son Miren Hay Favores Que Dios Concede Más Por La Intercesión De Los Otros Que Por Lo Que Uno A Ves Pide Yo No Sé Si El Paralítico Tendría Tanta Fe Pero Los Amigos Si Y La Mediación Importante Para Alcanzar Esos Favores Es Tan Bonito Pero Primero Ve La Razón De Su Enfermedad Porque Estaba Enfermo Porque Como Ustedes Y Como Yo Era Un Pecador Y Se Vio Que La Raíz De Ese Mal De Ese Pecado De Esa Enfermedad De Esa Parálisis Era Eran Sus Pecados En Especial Algún Pecado Seguramente Generacional Que Sería Porque Pecados Familiares Seguramente En su Propia Historia Personal Algunas Situaciones De Pecado Que Seguramente Le Trajeron Esa Purificación Estaba Necesitado Del Perdón Tus Pecados Te Son Perdonados Es Lo Lo Más Grande Que Dios Puede Hacer En Nuestra Vida Porque Es Que Sin El Perdón La Sanación Se Retiene También La Salvación Ay 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 Y Seguramente Que Algunos Y Algunas Algunitos Como Dicen Por Ahí Que Llevan Tiempos Sin Reconciliarse Y Vienen A Pedir Sanación Entonces Es El Perdón El Que Trae También Sanación Esta Semana Perdón Que Voy A Decir Esto Pero Esta Semana Me Llegó Una Mamá Con Un Hijo Que Estaba Con Afección De Un Espíritu Malo Y El Espíritu Estaba Afectando A La Familia Y Ella Ella Me Dice Yo le Dije Te Puedes Confesar Me Dijo No Yo estoy En Unión Libre Llevo Muchos Años Sin Poderme Casar Yo le Dije Yo voy A interceder Para pedir Al Señor Misericordia Pero Es muy Difícil Que te Liberes De Un Espíritu Del Mal En Tu Vida Mientras Tengas Esta 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 Forma De Vivir Yo Oro Y pido Al Señor Misericordia Voy A Hacerlo No Puedo Negar Interceder Por Ti Pero No Te Puedo Absolver La Iglesia No Me Lo Permite Entonces Va a Ser Muy Difícil Que Te Liberes Oré Más Por El Hijo Se Confesó Y Ya Oré Más Pero Te Oré También Por Ella Pero Es Que Es Muy Difícil Que Un Mal Se Retire Mientras Nosotros Estemos En Situaciones Así De Pecado Claro Es Es Que Dios Sabe Cómo Cual Es La Vida Que Llevamos Las Las Diríamos Los Muros Que Tenemos Para Que Para Que El Espíritu Pase Fácilmente Y Nos Traiga La Bendición Y Hay Quienes Tienen Pecados Retenidos Que No Se Sanan Simplemente Porque No Tienen Miedo De Reconciliarse Bien Y De Cambiar La Vida Y Entonces Lo Que Jesús Hace Primero Es Te Son Perdonados Por eso Es Que Cuando Uno Pide Sanación Si No Está Bien De La Gracia De Dios Haga Un Arrepentimiento De Corazón Pide al Señor Perdóname Pongo Mis Pecados Al Pie De La Cruz Perdóname Señor No Tengas En Cuenta Ahorita Mis Pecados A Traver De Tus Llagas Gloriosas Tu Sangre Bendita Lávame Renueva Mi Corazón Para Poder Recibir Esta Bendición Esta Sanación Hacemos Un Arrepentimiento Eso Le dije Yo a Ella Arrepiéndete De Corazón Y Hagamos La Oración Dios Es Grande Y Misericordioso Bueno El Hecho Es Que Les Perdona Y Bueno Ya Lo Empezaron A Criticar Al Señor Los Que Estaban Ahí Que Sobre Todo Uno Se Escriba Decían Pero Cómo Es Este Que Perdona Pecados Es Un Blasfemo Jesús Lee Los Corazones Sabe Los Pensamientos Y Le Dice A ver Para Demostrar Que Tengo Poder Para Perdonar Pecados O Para Hacer Las Obras Que Realizo A ver Que Es Más Fácil Decir Tus Pecados Te Son Perdonados O Toma Tu Camilla Y Anda Díganme Que Más Fácil ¿Quién Vota Tus Pecados Son Perdonados Hacéseme la Baje La Mano ¿Quién Dice Toma Tu Camilla Y Anda Para Dios No Es Imposible Es Igual Pero Yo Entiendo Por Que Lo Dijeron Alzaron Más Por Los Pecados Son Perdonados Lo Dijeron Más Porque Eso Es Primero Y Eso Es Más Grande Es Lo Más Bello Que Dios Puede Hacer Lo Que Dios Sabe Hacer En Nuestra Vida Es Perdonar Su Es Hermoso Amén Amén Tus Pecados Te Son Perdonados Y Mire Que Ambas Cosas Son Importantes Para Demostrarles Que Tengo Poder Para Perdonar Los Pecados Yo Te Digo Ambas Cosas Son Importantes Toma Tu Camilla Y Anda Mire Mire Que Toma Tu Camilla Y Anda Para Que Sepan Que El Hijo Del Hombre Tiene Poder En La Tierra Para Perdonar Los Pecados De hecho Eso Significa El Nombre Del Señor Como Se Llama Y Jesús Que Significa El Que Perdona Pecados Sabían Ustedes Ese Nombre Jesús Es El Que Perdona Pecados Es El Que Nos Perdona Y Entonces Claro A Ti Te Digo Levántate Toma Tu Camilla Y Vete A Tu Casa Y Que Es Lo Que Hizo El Paralítico Le Dio Una Palabra De Poder Una Palabra De Perdón Y Una Palabra De Sanación Mire El Orden Cuántas Personas Con Cáncer Con Enfermedades Distintas En Su Vida Tumores Tumores Y Gastritis Y Tantas Cosas Y Tipos De Parálisis Enfermedades Complicadas Que Se Deben En La Mayoría A La Falta De Perdón A La Falta De Perdón Pero La Palabra De Dios Es Poderosa Pero Para Que Se Cumpla Hay Que Tener Obediencia Que Hizo El Paralítico A Ver Señor Le Dice Con Palabra Poderosa Toma Tu Camilla Y Anda Y Que Hace Él Crea La Palabra De Jesús Cree La Pregunta Mía Es Tú Le Crees A La Palabra De Jesús Que Tiene Poder Para Sanar Y Levantar Claro Y Bonito Decir Si De Verdad Yo Creo Señor Pero Aumenta Mi Fe Porque Si La Duda Llega No Se Cumple La Duda Derriba La Obra De Dios En Nuestra Vida Porque Dudas No Se Cumplen Las Promesas De Dios No Se Realizan Las Bendiciones Porque Tu Corazón No Está Firme En La Fe Y Porque Eres Poco Obediente A Su Palabra Cuando Uno Niega Dios Pierde Las Bendiciones Cuando Uno No Es Perseverante Y Constante En El Estar Con El Señor Se Te Van Las Bendiciones Yo Quiero Seguirte Señor Y Venimos Aquí Nos Vamos Y Decimos Señor Yo Quiero Seguirte Yo Voy A Estar Contigo Será Que Si Se Te Van Las Bendiciones Qué Importante Es Eso Bueno Él Toma La Camilla Y Sale A La Vista De Todos Y Cómo Quedaron Todos Al Ver Ese Milagro Asombrados Boquiabiertos Cierto Quedaron Asombrados Y Glorificaban A Dios Diciendo Jamás Hemos Visto Cosa Igual Y Ese Milagro Sucedió Gracias A La Fe Que Tuvieron Esos Amigos Como Dicen Por ahí Basta Que Uno Crea Si Basta Que Uno Crea Que Alguien Tenga Firme Fe En La Casa Para Que En La Casa Sucedan Grandes Bendiciones Saben Ustedes Que Una Persona Con Mucha Fe En La Casa Puede Ayudar A Salvar Toda La Familia Amén Es Hermoso La Fe Que Alguien Pueda Tener Firme En La Casa Porque Ya Ese Poder De La Fe Va Llenando La Familia De Bendición Mire Todo Lo Que Hemos Compartido Y Apenas Estoy En El Segundo Texto Pero No Me Voy A Quieren Más No Ya Es Hora Terminar Yo tenía Más Textos Por ejemplo Unos textos Tan Bonitos O Me Voy A Otro Vámonos A Uno Bonito Que Yo Había Pensado Bueno Póngase A Pensar En Otro Uno Más Para Meditar Un Poquito Para Hacer Un Poquito De Intercesión Y No Salir Muy Tarde Porque Si no Los Que Viven En Estados Unidos A Que Van Dirán No Me Exagere Pero Vivo En Bosa Pero Vivo En Soacha Pero Vivo En Tenjo Pero Vivo En Y Ya El Transporte No Es Tan Simple No Yo No Vivo Tan Lejos Entonces Si En Razón De Los Que También Tienen Que Llegar A Sus Casas Y No Desvelarse Mucho Bueno Pensemos En La Resurrección De Lázaro Si Ese relato Es Hermoso Porque Está En El Capítulo 11 Del Evangelio San Juan Se Enfermó Lázaro Allá En El Pueblo De María Y Marta También Que Eran Sus Hermanas Y Resulta Que El Señor No Pudo Estar Cuando Se Enteró Que Lázaro Su Amigo Estaba Enfermo Todavía Se Quedó Dos Días Más Por Allá En La Misión Se Quedó Dos Días Por Allá El Señor Y Al Cabo De Esos Días Le Dice Bueno Vamos De Nueva Judea Y Le Dice Señor Pero Hace Poco Los Judíos Querían Apedrear Te Vas A Volver Donde Te Pones En Peligro Pero Si Dios Diría No Es Que Ya Está Mi Amigo Si Y Entonces Claro Jesús Le Dijo No No Son 12 Horas Del Día Si Uno Andas Del Día No Tropieza Pero Pero Si Uno Anda En La No Va A Tropezar Porque No Está En La Luz Es decir El Que Está En La Presencia De Dios El Que Anda En La Luz No Tiene Miedo Y Le Dijo Nuestro Amigo Duerme Voy A Despertarlo Y Fue Jesús A Despertarlo Ya Se En Marta Marta Le Dice Si Hubiera Estado Aquí Mi Hermano No hubiera Muerto Y Le Dice No Te Dicho Que Si Crees Verás El Poder De Dios Tu Hermano Resucitará Y Ella Dice Claro Que Va Resucitar En El Último Día Si Va Resucitar Y El Señor Le Dice No Yo Soy La Resurrección El Que Cree En mí Aunque Muera Y Todo El Que Vive Y Cree En No Morirá Jamás Crees Esto Si Señor Yo Creo Que Es El Hijo De Dios Que Debía Venir Al Mundo Para Que Sucedan Signos De Bendición Hay Que Creer Que Jesús Es El Señor Que Es El Hijo De Dios Proclamarlo Como Señor De Nuestra Vida Porque Si No La Reconocemos Entonces Aquí Nos Encomendamos Como Hacen Por Ahí Los Brujos Que Invocan Espíritus Falsos Y Traen Sanaciones Falsas Y Agregan Enfermedades Peores A La Vida Cuidadito Con Eso Ay No Es Que Yo Me Fui A Sanar Porque El Como Es Que Llama Este Médico Con San Gregorio Así No Se Intercede Con San Gregorio Es Espiritismo Y Vienen Más Enfermedades Son Operaciones Falsas Porque Es Un Demonio El Que Está Ahí Recurría Es Un Tipo De Santería Tengan Cuidado Con Eso Es El Señor Mismio Que A Través De Su Espíritu Nos Sana Bueno Y En La Fe De María El Señor Llega Encuentra También Se Encuentra Con Marta Perdón Se Encuentra Con María Y Lleva Jesús A Donde Donde Está Lázaro Ya Sepultado Cuatro Días Estaban Con Lágrimas Lloraban Ellas Y Los Amigos Todos Se Lamentaban Pero El Señor Ordena Quitar La Piedra Marta Le Dice Que Ya Huele Mal Pero El Señor No Te He Dicho Que Si Crees Verá La Gloria De Dios No Te He Dicho Que Si Crees Es Lo Que Estamos Insistiendo La Fe No Te He Dicho Que Si Crees Verá La Gloria De Dios Y Quitaron La Piedra Y El Señor Empezó A Te Doy Gracias Por Haberme Escuchado Padre Porque Sabía Que Tú Siempre Me Escuchas Pero Le He Dicho Por Estos Que Me Rodean Para Que Crean Que Tú Me Has Enviado Atención Lo Que Está Pasando En Esta Oración Que Pasó Jesús Tiene Total Confianza En La Gracia En El Poder Del Padre Dios A Través Del Espíritu Que Envía Tú Me Escuchas Señor Pero Yo Lo Hago Para Que Los Que Están Aquí Crean Mire Como Estaba Angelizando Como Esa Palabra Como Esa Confianza En El Señor Crean Que Tú Me Has Enviado Y Gritó Lázaro Sal Fuera Y El Muerto Salgo Atado Con Sus Vendas Y Envuelto En Ellas Y Lo Dejaron Andar Y Todos Daban Gloria A Señor Tiene Poder Para Conceder La Salud Pero También Para Restaurar La Vida Y Aquella Verdadera La Que Nosotros Vamos A Tener Definitivamente Ya La Tenemos Por El Santo Bautismo La Podemos Perder Cuidadito Pero Tendremos La Vida Definitiva En La Resurrección De Los Muertos Dios Puede Resucitar Muertos Que Hermosos Esos Signos Que Dios Puede Hacer Pero Dios Lo Hace Señor Pequeña Es Mi Fe Aumenta Mi Fe Amén 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 Vamos A orar Un Poco Hagamos Ya Nuestra Pequeña Oración Para Pedir Bendición Y Sanación ¿Les Parece? Claro Que Si Porque Si Nos Vamos A Todos Los Signos Que En Santo Evangelio Son Hermosos Es Así Para Poder Proclamar El Tema De Hoy Una Palabra Tuya Señor Bastará Para Sanarme Y Perdonarme O Más Bien Perdonarme Y Sanarme Y Salvarme Nos Disponemos Vamos A Seguir Invocando Al Señor A pedirle Que Nos Sane Que Nos Restaure Que Nos Bendiga Abra Su Corazón Abra Su Vida Permitamos Al Señor Que Nos Llene De Su Presencia Que Nos Libere Si Señor Estamos Aquí Estos Dos Paralíticos También Como Los Amigos Intercediendo Por Necesidades Distintas Pero Aquí Estamos Señor Para Pedir La Fuerza De Tu Santo Espíritu Padre Bueno El Espíritu De Tu Hijo Que Haga Presente El Poder De La Cruz Que Sana Y Libera Aquí Estamos Señor Para Entregarte Nuestra Vida Para Entregarte Los Niños Y Niñas Nuestra Juventud A Los Que Estamos Más Grandes A Los Que Estamos Con Enfermedades Espirituales Danos Señor Primero La Gracia Del Perdón Porque Queremos Pedirte Sanación Y Liberación Pero Perdónanos Señor Nuestras Faltas Que Cada Uno Desde El Corazón Cada Una Entiende Que Ha Fallado Perdónanos Señor Con Tu Misericordia Y Lávanos Con La Sangre Y Agua Que Brotan De Tu Corazón Abierto De Tu Costado Señor Esa Fuerza De Espíritu Santo En La Que Se Perdonan Los Pecados Y Nos Viene La Paz Por La Gracia Y El Poder De Tu Nombre En El Nombre De Cristo Jesús Señor Queremos Bendecirte Y Alabarte Porque Todo Lo Dispone Bien Nosotros Señor Queremos Pedirte Esa Fe Fuerte Que Nos De La Certeza De Que Puedes Sanarnos Y Restaurarnos Si Señor Sánanos Restaura Nuestra Vida Toca Nuestras Enfermedades Psicológicas Que Nos Traen Angustia Y Depresión O Vacíos De Amor Esas Memorias Y Heridas De La Vida Esas Tristezas Esos Resentimientos Esas Amarguras Pero También Las Consecuencias De Estas Mimas Emociones Y Pecados Que Hemos Cometido En La Vida Que Están Causando Tipos Diversos De Enfermedades Sobre Cuando Hemos Retenido El Perdón Y Hemos Guardado Odios Cuando No Hemos Podido Perdonar De Corazón Señor Préstanos Tu Corazón Bendito Y En Esa Gracias Señor Sana Nuestra Vida O Sana Los Seres Queridos Por Los Que Intercedemos Para Que Tu Señor Tomes Todo Su Ser Su Existencia Y Sane Esas Enfermedades Distintas Las Que Han Llegado A Nuestra Vida En Estos Tiempos Por La Fragilidad Ya Misma De Los Años También Genéticamente Pero También En Forma En Forma Distinta Por Acciones Del Mal Señor Toma Esta Enfermedad En Cualquier Área De Nuestro Cuerpo Y Pasa Tu Mano Bendita Sanando Restaurando Pero También Quitando Cualquier Opresión De La Acción Del Mal Rompiendo Adicciones Vicios Y Cadenas Para Que Tú Liberes En El Poder De La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo En El Fuego Del Espíritu Santo En El Manto De La Virgen María Para Que Aplaste Con Su Talón Todos Estos Males En Nuestra Existencia Invocamos El Poder De San Miguel San Gabriel Y San Rafael Arcángeles Que Nos Asistan En La Liberación En La Sanación En El Gozo Del Evangelio Asístenos Señor Con Esa Intercesión De Los Santos Y Santas A Los Que Nos Encomendamos Y Queremos Señor Como María Santísima Proclamar Como Le Dijo El Ángel Para Ti Señor No Hay Nada Imposible Vas Sanando Tocando Restaurando Nuestras Vidas Concédenos Esas Bendiciones Que Hemos Venido A Suplicar Derrama Tu Gracia Tu Bendición Realiza Maravillas De Poder Así Como La Realizabas Y La Realiza Señor Jesús Las Que Nos Cuenta El Evangelio Pero Tú Estás Vivo En Medio De Nosotros Y Sigue Sanándonos Y Restaurándonos Diluye Los Tumores Restaura La Visión De Pasa Señor Sanando Nuestra Sangre Nuestros Huesos Todo Nuestro Ser Nuestro Corazón Nuestros Intestinos Nuestro Hígado Páncreas Riñones Todo Señor Toda Nuestra Vida Desde El Corazón Señor También Que Irriga Todo Nuestro Ser Toma Señor Esas Enfermedades Que Hay También En El Nivel De La Propia Genitalidad Incapacidades Para Concebir O Enfermedades Distintas Te Pasa Señor Sanando Y Restaurando Enfermedades Extrañas Incurables Esos Cánceres Señor Esas Anemias Esas Faltas De Defensa Tú Conoces Esas Debilidades De Nuestro Cuerpo Que Seguramente Son Por Las Fragilidades En El Nivel Psicológico Y Espiritual Por Esas Angustias Y Situaciones Que Hay Enfermedades De La Piel Enfermedades Distintas En Las Manos En Los Pies En Nuestro Cuerpo En La Columna Señor Pasa Tocando Sanando Restaurando Nuestros Oídos Nuestra Mirada Nuestro Olfato Nuestros Pulmones Nuestra Garganta Enfermedades De Tiroides O Diversos Tipos De Enfermedades Señor Los Que No Sabemos Sobre Todo En Este Tiempo De Pandemia Llenanos De Salud De Gracia Y De Vida Situaciones De Parálisis De Limitaciones Distintas En Nuestros Sentidos O En Alguna Parte De Nuestro Cuerpo Seguramente Por Con 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 Genéticas Y Pecados Anteriores De Nuestros Seres Queridos Señor Ten Misericordia Pasa Bañando Nuestra Vida Restaurándola Con Esa Agua De Bendición Con Ese Poder De Gracia Que Hace Nueva Las Cosas A Tus Pies Señor Ponemos No Nuestros Propias Enfermedades Si Nuestros Seres Queridos Que Necesitan Conversión Encontrarte Amarte Más Gozarte En Su Presencia Porque Andan Tristes Sin Levantando Y En Tu Nombre Señor Clamamos Bendición En Esta Noche Ten Misericordia Señor De Todos Nosotros Y De Nuestros Seres Queridos Que Por Los Que Estamos Hoy Intercediendo Que Están Necesitados De Tu Misericordia De Tu Salud Espiritual Y Corporal Tu Hacer Más De Lo Que Pedimos O Pensamos Para Gloria De Tu Nombre Y Bendiciendo Y Alabando Tu Nombre Señor Aclamando Tu Misericordia Se Comunique Señor La Sanación Y La Vida A Ti La Gloria Y La Bendición Porque Una Palabra Tuya Señor Basta Para Sanarnos Para Perdonarnos Bendito Seas Alabado Seas Gloria Tu Porque Porque Es Bajai Se Lleno Señor Nos Entregamos Nos Consagramos Shih Bajai Sahairi Alabados Misericordia Y Alabados Se Es Para Sie Bendito seas Por Tus obras Maravillosas Porque Estás Sanando Porque Estás Consolando Porque Estás Solucionando Situaciones Económicas Muy Difíciles Porque Quienes Van a Tener Cirugía Y Estén En Estos Lugares En Este Lugar Van a Tener Bendición Muy Grande Y Por Quienes Están En Recuperación Tantos Hermanos Y Hermanas Que Reciben Bendición Y Porque Hay Seres Queridos Que Van A Liberarse De Alcoholismo De Las Drogas Y De Desviaciones Sexuales Señor Estás Haciendo Cosas Grandes Vas De Nuevo A Reunir Familias Es Grande Tu Amor Señor Alguien Con Problemas De Riñones Va Ser Restaurado Hay Alguien Con Cáncer Que Recibirá Bendición Para Gloria De Tu Nombre Te Alabamos Te Bendecimos Un Niño Con Y Una Niña Están Recibiendo Bendición Se Levantan En Tu Presencia Señor Alabado Sea Señor Alabado seas Shia Bajai Una Mujer Con Quistes Y Tumores Está Recibiendo Bendición Alabado Sea Señor Bendito Sea Gloria A Tu Nombre Una Señora En Silla De Ruedas Se Levantará Bendito Seas Alabado Seas Bendito Seas Gloria A Ti Shia Bajai En Shia Bajai En Hian Alabamos Por Tus Sobras De Poder Y Bendición Alabado Seas Una Señora Con Un Tumor En Un Seno Va Ser Restaurada Bendito Seas Gloria A Ti Señor Bendito Seas Alguien Está Pidiendo El Don De La Concepción Y Va A Poder Tener Una Criatura Para Gloria De Tu Nombre Señor Bendito Seas Alabado Seas Bendito Seas Por Tu Nombre Señor Jesús Tu Que Sanas Y Levantas Bendito Seas Gloria A Ti Bendito Seas Amado Dios Por Por Dones De Tu Bondad Alguien Que Ha Sentido Una Presencia Espiritual Por Un Mal Que Se Le Hizo En El Nivel De La Brujería Se Sana Y Se Libera En El Nombre De Cristo Jesús Gloria a Ti Señor Alabado seas Bendito seas Por Tu Amor Por Tu Bendición Por El Poder De Tu Gracia Bendito seas Por Ese Amor Eterno Que Revela Bendición Alabado seas Por Tu Misericordia Que Se Sigue Derramando En Tu Iglesia Por El Poder De Tu Santo Espíritu Porque Aumentas Nuestra Fe Y Volveremos Con Mayor Fuerza Estar Contigo Bendito seas Gloria a Ti Señor Por Tu Amor Por Tu Perdón Y Tu Salud Bendito seas Alabado seas Gloria a Ti Bendito seas Alabado seas Señor Amén 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 Gloria a Ti Señor Y Quien Vive Y a Su Nombre A María Y a Todo Su Pueblo Y a Cristo Nuestra Victoria El Poder El Honor Nada Que Lo Aprenden A Cristo Nuestra Victoria El Poder El Honor Y La Gloria Palmas Para Cristo Hijo Del Padre Dios En El Poder Del Espíritu Santo Amén 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 Que Dios Nos haga sentir Esa paz Ese amor Y esa gracia Que padres Y madres Que oran Por sus hijos Sean escuchados En sus Plegarias Que quienes Están Intercediendo Por seres Queridos Con esa fe Que han venido Puedan Puedan Ese Poder Y esa Misericordia De Dios Y testifiquemos La misericordia Que se manifiesta En este Momento Amén Vamos a recoger Ahora nuestra Ofrenda Esa ofrenda De amor Y de gracia Que hacemos Siempre Para que sigamos Con esta misión Bonita De evangelización En nuestra Misora Minuto De Dios También En los medios Que tenemos En forma Virtual En toda Esta misión Hermosa Que es posible Sostenerla Gracias A que ustedes Nos ayudan Que hermoso Esta ofrenda De amor Cuando Estamos adelante En esos tiempos Difíciles Estamos en un Tiempo De carestía Usted Se está dando En cuenta Que es Como el 30% Se están subiendo Los productos Y hasta el 50% Yo he visto eso Se está anunciando Hambre en la humanidad Algunos ya están Haciendo reservas De alimentos Al menos para Tres meses Que no perezcan Señor no nos Abandona Señor nos ayude Y que nos dé Para compartir Hoy la palabra De Dios Que proclamamos Hoy en el día Del martes San Lorenzo Nos decía Que hay que dar Con alegría Y que Al dar El Señor Multiplicará Y multiplica En bendición Al que da Como dice San Pablo Que el Señor Esta ofrenda Que ustedes Están entregando Hoy Les bendiga Esa ofrenda Que toman En su mano Para que se Bendigan Tus bienes Se desaten Las bendiciones Se rompan Ataduras Económicas Y venga La gracia Y la bendición Al nosotros Ofrendar Multiplica Señor Esta ofrenda No sólo El ciento por uno No sólo El mil por uno Sino Que no tenga Medida Para que Tu Señor Al multiplicar Y bendecir No sólo Bendice nuestra obra Y esta misión Sino a cada familia A cada oferente Y al dar Esta ofrenda Señor Concedeles Lo que están Humildemente Pidiendo En sus corazones Tu Señor Que todo lo haces Porque eres Providente Y todo lo multiplicas Para gloria De tu nombre Bendice Señor Esta ofrenda Que estamos Entregando hoy Para esta misión Hermosa Que nos estás Dando en la iglesia En esta obra Carismática En el centro Carismático Del minuto De Dios Tú la sostienes Porque presentas Estos hermanos Y hermanas Y multiplica Los dones En sus vidas Y familias Bendito seas Alabado seas Gloria a ti Por esta bendición Y esta ofrenda De amor Pasan los ministros A recoger Servidores y servidoras En el nombre De Cristo Jesús Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu amor por mí Y tu amor por mí Es grande Es grande Tu amor por mí Tú nos ayudas Tu fidelidad Tu fidelidad Tú nos bendices Señor Tu fidelidad Tu fidelidad Bendito Dios Bendito Señor Bendito Señor Alabado seas Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor